hola a todos bienvenidos a cocinando con búfalo en esta ocasión vamos a hacer pan trucas un plato típico chileno eso sí con la particularidad que va a ser vegetariano para esto vamos a necesitar ajo picado cebolla en pluma zanahoria pimentón pimentón verde papas zapallo gamote ají de color harina para nuestra masita para las pan trucas comino sal bueno yo acá tengo una sal lista con orégano esta sal la hago yo y pimienta y además aceite de oliva bueno yo voy a usar aceite de oliva con sabana merken si tú no tienes no importa voy a usar cualquier tipo de aceite dado los ingredientes vamos a cocinar acá yo ya tengo una olla con estoy calentando agua y a esta misma agüita le vamos a dejar el zapallo con las papas y lo vamos a dejar ahí consiguiéndose mientras hacemos nuestro sofrito y cuando empezó con el sofrito también vamos a empezar con la masa para las patrucas bueno ya tengo que ir calentando nuestra aislita agregamos el aceite de merken aquí pero lo pueden ver porque lo compren luego de eso vamos a agregar todas nuestras verduras vamos a agregar todos al mismo tiempo las vamos a dejar aquí reposando se va a ir haciendo las vamos a ir revolviendo pero ahora vamos a empezar a preparar nuestra masa o que mientras que nuestro sofrito se está haciendo vamos a agregar un poquito de harina no es mucho a nuestra harina le vamos a agregar un poquito de sal también como salcita vamos a agregar un poquito de aceite de oliva si normal y le vamos a seguir ahora dejando agua tibia para ir formando nuestra masita de las pantrucas le vamos a agregar un poquito de agua acá y vamos a revolver revolvemos bien la voy tomando forma le agregamos un poquito de agua más con eso ya tendríamos si ya con eso estamos listos y bueno pues hace que le sea mucha agua y voy a sacar otro poquito de harina pero ahora la vamos a dejar acá en la mesa yo voy a sacar un poquito más de harina y vamos a empezar a amasar bueno hoy ya le puse un poquito de harina ahora estamos amasando está blandita vamos que se una toda nuestra harina yo tengo el sofrito acá atrás recuerden y el sofrito pueden tenerlo para que no se les queme a fuego medio mientras que se calienta el agua de las papas con los zapallos vamos haciendo nuestra masita para la pantruca agregamos un poquito más de harina y seguimos amasando por un buen rato hasta que tengamos una masa ya bien cerquita y fácil de moldear bueno como ven ya está lista nuestra masa acá tenemos un noblero con el que me pegan con este vamos a aplastar nuestra masa y dejarla bien desgracadita pero antes de eso volvamos a nuestro sofrito ya estamos de nuevo en nuestro sofrito como pueden ver la verdurita ya está un poquito cocida la cebollita está lista la zanahora está más blandita el agua que el pimentón no es necesario que queden tan cocidas las verduras porque estas verduras ahora las vamos a agregar al caldo primero le agregamos nuestro ají de color le agregamos también comino yo tengo comino entero, me gusta más pero en polvo no importa le agregamos un poquito de comino acá cuando la especie está entera da más sabor es mucho mejor lo recomiendo totalmente bueno digamos que casi se me cae ahora le vamos a agregar un poquito de pimienta negra después de la pimienta vamos a agregarle nuestra rica sal con orégano recuerden que es la hago yo una vez agregado todos nuestros ingredientes procedemos a mezclar todo revolvemos bien y todo este sofrito lo vamos a agregar a nuestro ya agua con zapallos y papas acá yo tengo zapallitos con las papitas las tenía fuego medio bajo mientras que esperaba el sofrito y la masa ahora agregamos toda esta verdura lo aline correspondiente y vamos a dejar que ahora empiece a hervir la pantuca originalmente lleva carne ni siquiera carne molida originalmente lleva huesos con carne unos huesos con pedacitos de carne la pantuca prácticamente son unos huesos pelados que tienen casi nada de carne pero es para que le de sabor si tú quieres que le de sabor le puedes agregar esos caldos maya y de carne que son horribles pero si quieres o le agregas simplemente le agregas carne molida al sofrito y después de eso vas y lo agregas todo junto como estas van a ser veganas prácticamente no vamos a hacer eso pero ya dado eso tenemos nuestras verduritas nuestras papitas nuestros zapallos todo listo en el agua como ven el agua ya está hirviendo vamos por la masa ya hemos vuelto con la masa ya la masa va a empezar a adaptar lo que más pueda y les voy a mostrar el resultado cuando ya tenga lista la masa bueno como ven ya lleno con la masa lista delgadita y esta masa ahora vamos a echarla a nuestro caldito y les voy a mostrar como bueno ya tenemos hirviendo nuestro caldito tenemos nuestra masita y con la manito tú vas cortas unos pedacitos y los vas agregando y y agregas todos los pedacitos por supuesto hay gente que le gusta hacer esto mismo con tijera pero no sé a mi abuela la hacía así hacía su masita la tomaba y después la cortaba con la manito y empezaba con otro pedacito y empieza a agregar todo esto a nuestro caldito también le puedes agregar perejil cilantro que lo que voy a hacer yo yo tengo un poquito de cilantro congelado se lo voy a agregar ahora para que termine de coserse y nada terminando cuando esté listo les muestro el resultado como pueden ver se está cociendo yo le agregué cilantro le agregué un poquito de orégano también con un poquito más de sabor y tú también puedes agregarle si quieres choclo alberca puertos verdes lo que tú quieras recuerden que siempre cuando estén haciendo este caldito vayan probándolo y rectificándolo con sal yo lo acabo de rectificar con cosas porque le faltaba un poco bueno y como pueden ver acá están nuestras pantugas veganas ricas están súper sabrosas y eso gracias por ver el video compártelo guárdalo coméntalo y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo